Estrenaron un nuevo espacio para sus presentaciones habituales, aunque esta noche fue única en cuanto a la selección de los temas que interpretaron. En un primer momento ofrecieron al público melodías de la Sinfonía Simple de Benjamin Britten. Ese nombre es literalmente eso, es una sinfonía bastante simple, no requiere mucho técnicamente, pero suena grandioso, suena muy grandioso. Es algo que M hace rato tenía en proyecto de hacer y tenemos músicos nuevos, tenemos músicos que son de mucha calidad, de mucho talento, pero que son recién graduados. Entonces no es bueno tampoco que su primer recital, que su primer concierto sea algo tan abrumador. Y entonces es una pieza que suena muy linda, muy grandiosa, sin exigirte mucho técnicamente. Entonces cada uno de nosotros individualmente tiene que estudiar muchas horas y después, bueno, juntos también trabajamos muchas horas. Sobre todo la primera parte que es la música de concierto, tratar de llevarla a ese estilo, tratar de interpretarla un poquito parecido a como lo hacen los europeos. Para que nosotros pudiéramos hoy traer este programa musical al público, tuvimos que trabajar, ensayar tres, cuatro días a la semana, varias horas, dedicarle verdadero esfuerzo, verdadero trabajo para poder tocar hoy aquí. Y a mí verdaderamente me encanta tocar con ellos. Siento que somos un grupo, aunque somos pequeños, siento que nos compenetramos muy bien, que damos una sensación de intimidad. Y a la misma vez, no sé, se nos nota la felicidad en la cara. Nosotros disfrutamos tocar, no es una cosa impuesta. Aunque sea música clásica, música cubana, contemporánea, todos disfrutamos tocar juntos. Fue una gran experiencia, verdad, es una gran oportunidad para poder incursionar en el mundo de los profesionales ya. Bueno, me parece una gran oportunidad. Estoy muy agradecida con Hermes, con Fidel, me ha ayudado muchísimo. Jóvenes graduados que por primera vez asumen esta experiencia, dedicaron también un espacio para la música cubana. La trilogía de boleros del Aragón es algo que hemos tocado con el Aragón. Y le pedimos permiso a Rafelito para poder tocarle. Él nos dijo, claro que sí, pero por supuesto. Incluso nos prometió más partituras, porque hemos compartido muchas veces ya con él. Y bueno, la última parte de la música cubana ya sí pertenece a nuestro repertorio. Son arreglos que son propios de miembros que ya no están, de nosotros mismos, que cada vez que lo tocamos intentamos hacerlo de una manera diferente. Junto a boleristas locales recrearon partituras del tradicional género con arreglos de grandes figuras del pentagrama musical cubano como Rafael Lai, Beatriz Corona y Demetrio Muñiz. Así trascendió esta noche diferente para la Orquesta de Cámara Concierto Sur, que aunque llega a sus dos décadas de creada, siempre vuelve con novedades para los amantes de su repertorio. Mayelín del Sol, Noticias Uno.